hola chicos y para realizar este crop vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color yo voy a utilizar este hilo crochet de la marca cisne 100% acrílico aunque me dice que es para tejerlo con un gancho de 2 milímetros yo voy a utilizar este de 2.5 milímetros porque quiero que este top me quede bien sueltecito recuerda que entre más grande la aguja más suelta va a quedar la prenda también vamos a necesitar cinta métrica y la medida del contorno del busto tomándola por acá y la medida de qué tan largo vas a querer este crop teniendo todo esto listo comencemos comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas la cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida que nos dio el contorno del busto entonces vamos a tejer una cantidad suficiente de cadenas hasta completar esa medida bien chicos una vez que tengamos una cantidad x de cadenas para medirlas tomamos nuestra cinta métrica y yo tengo que tejer 85 centímetros en cadenas déjenme los colocó acá a ver si se puede ver mejor aquí tengo mis 85 centímetros entonces para medirlos tomamos las cadenas de extremo a extremo y las vamos a colocar estas cadenas no las vamos a estirar así completamente a lo más queden sino que quede un poquito tensionado si recuerden que queremos que este crop quede bien sueltecito entonces colocamos de extremo a extremo las tensionamos un poquito no las estoy estirando completamente simplemente un poquito de tensión y aquí tengo los 85 centímetros si no tienes a la mano la medida precisa para tu contorno de busto acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida estándar del contorno de busto para cada talla y bien chicos una vez que lleguemos acá a la última cadenita para que tengan una referencia yo acá hice 203 cadenas bien entonces sujetamos la última cadenita que hicimos hacemos dos cadenas al aire estas dos cadenas es con el propósito de devolverme en puntos altos en el punto alto en lazo inserto el crochet aquí en la última cadenita que hice o sea en la tercera desde el crochet me traigo la hebra me quedan tres aros en lazo paso por dos en lazo paso por dos y así voy a ir tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas tengo que tejer todas las cadenitas que acabo de realizar y bien una vez que estamos llegando al final de las cadenitas voy a tejer el último punto alto y lo que tenemos que tener es una tira bastante larga con puntos altos ahora como ella tiende a enroscarse vamos a dejarla lo más plana posible para que no vaya a tener estas vueltas porque tenemos que unir estos dos lados y tenemos que asegurarnos que no nos va a quedar torcido buscamos acá el último punto que hicimos tomamos esta parte asegúrense que no está torcido y vamos a hacer la unión en la parte de acá entonces recuerdan que acá tomamos altura con dos cadenitas verdad y en la segunda cadenita una y dos allí insertamos el crochet y vamos a hacer un punto deslizado de esta manera cerramos los puntos altos aquí va a quedar un poquito abierto pero no se preocupen que cuando dejamos la parte de abajo del crop lo vamos a cerrar sí y nos aseguramos de que quedó bien derechito y estando acá vamos a comenzar el patrón que vamos a repetir por todo este crop entonces estando acá en la unión tenemos dos cadenas enlazamos al lado vamos a tejer un punto alto hacemos dos cadenas contamos 1 2 y en el tercer punto alto hacemos un punto alto en el punto de al lado otro punto alto la idea es que queden dos puntos altos seguidos separados de dos cadenas y aquí miren este es el punto que está tejido separamos de dos cadenas saltamos dos puntos en el tercero dos puntos altos seguidos y tiene que quedar algo así miren recuerde que este es un crop completamente con punto calado entonces vamos a repetir este patrón por todo hasta dar nuevamente la vuelta y llegamos a hacer la unión en la parte de acá y bien chicos una vez que estemos finalizando entonces esta vuelta la primera vuelta de punto calado tenemos que hacer la unión acá hacemos dos cadenas y aquí en la segunda cadenita con la que tomamos altura hacemos el punto deslizado y bien entonces para comenzar la segunda vuelta de punto calado estando acá vamos a tejer dos cadenitas que me equivalen a un punto alto y dos cadenas más que me equivalen a la separación entre cada espacio bien enlazamos en total hice cuatro cadenas y acá en el primer agujerito voy a tejer el mismo patrón que son dos puntos altos luego tejemos dos cadenas saltamos al agujerito siguiente y repetimos dos puntos altos separado con dos cadenas y ese es el patrón que vamos a repetir en todas las vueltas entonces de ahora en adelante lo que me queda es repetir exactamente lo mismo con este patrón de punto calado una y otra vuelta hasta lograr el largo deseado ese largo va desde acá desde la mitad del busto hasta el largo total que lo vas a querer y bien chicos acá voy a hacer un paréntesis para explicarles bien las uniones porque siento que en el top como tal no lo explique muy bien entonces finalizamos los puntos altos y hacemos la unión cierto tenemos dos cadenas y allí al lado hacemos un punto alto y aquí comienzo el patrón dos cadenas separó dos puntos hago dos puntos altos seguidos dos cadenas y continúo hasta llegar hasta acá nuevamente y bien cuando esté llegando acá para finalizar la primera vuelta hago dos cadenas busco y acá uno dos y en la segunda cadenita con la que tome altura hago el punto deslizado y de esta manera cierro la primera vuelta con punto calado para comenzar la segunda como me uní acá en este puntito de acá y tengo que tejer en el centro del cuadrito voy a tejer dos cadenas que me equivalen al punto alto y dos cadenas más que me equivalen a la separación entre los dos puntos en total hago cuatro cadenas y comienzo el patrón acá en el centro del cuadrito dos puntos altos dos cadenas y continúo repitiendo hasta finalizar la vuelta acá ya voy a finalizar la segunda vuelta me queda este cuadrito y las cuatro cadenas con las que inicié la vuelta hago dos cadenas de separación porque estoy en este cuadro y para hacer en este cuadro solamente voy a hacer un punto alto porque el segundo punto alto está acá en las cuatro cadenas entonces cuento una y en la segunda cadenita hago el punto deslizado y de esta manera cierro la segunda vuelta de punto calado ahora como cerré en este primer punto de acá tengo que tejer en este cuadrito que tengo acá inmediatamente aquí solamente voy a tejer dos cadenas y en el cuadrito completo el segundo punto alto continúo el patrón dos cadenas dos puntos altos acá ya estoy llegando para finalizar la tercera vuelta miren que estoy acá y acá tengo los dos puntos altos como aquí tengo los dos puntos altos y sólo me queda un agujerito antes en este sí voy a realizar dos puntos altos uno 2 luego para finalizar y unirme acá en la segunda cadenita tengo que hacer las dos cadenas del patrón de separación cuento 12 en la segunda cadenita hago el punto deslizado de esta manera ya he cerrado la tercera vuelta de punto calado y para comenzar la cuarta vuelta volvemos y repetimos la vuelta número uno recuerdan que estábamos acá como estoy en el punto de aquí en el de atrás ahí sí me corresponde tejer cuatro cadenas y salto al agujerito dos puntos altos dos cadenas y continúo el patrón y cuando esté llegando al final de la cuarta vuelta aquí tengo las cuatro cadenas verdad dos cadenas me equivalen a un punto alto eso quiere decir que este punto alto está solito me falta completar el segundo punto alto entonces hago las dos cadenas de separación y en este cuadrito solamente tengo que hacer un punto alto porque acá está el segundo cuento 12 en la segunda cadena hago el punto deslizado y de esta manera es como hacemos el cierre en cada una de las vueltas tenemos que asegurarnos de que se vea más o menos así miren dos puntos altos en cada espacio bien sea que las dos cadenas me queden de este lado o de este lado recuerden que esas dos cadenitas equivalen a un punto alto y bien chicos acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta esto se ve así así y lo que tenemos hasta el momento es una tira lo suficientemente larga con la misma cantidad de puntos esta mide 17.5 bien entonces si lo están tejiendo para ustedes mismas debe verse de esta manera y bien chicos la idea es que esto se vea de esta manera desde donde medimos hasta el largo que lo vamos a querer si esto se les ve así es normal no hay problema porque después lo vamos a recoger ahora vamos a tejer la parte de enfrente haciendo los mismos cuadritos hasta aproximadamente hasta acá y luego sacamos la tira hasta el hombro bien y bien esta parte de acá depende del largo que le quieran dar pero si quieren tener una referencia para una talla m tejen hasta 18.5 centímetros una talla l hasta 19.5 centímetros y una talla xl hasta 20.5 centímetros y es más o menos lo que debe darles y yo acá para que tengan una referencia hice desde acá desde la primera vuelta de punto calado hasta el final 24 vueltas me dieron 24 vueltas porque este hilo es bien delgadito bien ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de enfrente para ello esta parte acá donde tenemos la unión la vamos a colocar hacia un lado está donde está la unión va a ser el costado de nuestro top entonces lo colocamos así bien a un ladito y vamos a determinar cada extremo para ello buscamos separadores si no tenemos separadores a la mano yo voy a utilizar dos pedacitos de lana y voy a contar como mi primera parte donde tengo la unión miren entonces aquí donde tengo la unión aquí hice la unión en el agujerito de al lado voy a colocar el marcador en mi caso será un pedacito de lana y teniendo acá identificado este el costado vamos a identificar el siguiente aproximadamente llegó hasta acá voy a colocar el otro pedacito de lana pero voy a contar uno a uno cada espacio para asegurarme de tener los mismos en la parte de atrás y en la parte de enfrente ahora vamos a comenzar a tejer únicamente en la parte de enfrente si esta va a ser mi parte de enfrente esta va a ser la parte de atrás vamos a trabajar únicamente desde acá hasta acá entonces estando acá en la unión hago dos cadenas que me equivalen a un punto alto en lazo en el cuadrito siguiente hago el otro punto alto que me completa los dos puntos altos dejo dos cadenas y sigo repitiendo el patrón en cada uno de los agujeritos dos puntos altos separado de dos cadenas hasta llegar acá al otro extremo pero como no voy a tocar el cuadrito como tal voy a tratar de llegar hasta acá hasta este punto bien entonces vamos a continuar tejiendo esta primera fila y bien chicos acá ya estoy llegando al otro extremo en lazo y aquí voy a hacer únicamente un punto alto sobre este punto alto después del agujerito que tengo señalado hago un punto alto y de esta manera ya tengo la primera vuelta de este extremo a este extremo bien entonces para hacer la siguiente vuelta ahora como nos vamos a concentrar únicamente en la parte de al frente dejo dos cadenas giro y en la parte de acá si ya tengo un punto alto en el cuadrito completo el segundo punto alto tejo dos cadenas y continúo repitiendo el patrón dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos en cada cuadrito de esta manera entonces voy a repetir únicamente en la parte del frente vuelta y vuelta hasta que logre la medida necesaria esta medida es la que acabamos de tomar desde acá hasta acá y en chicos entonces para tener esa medida yo acá de siete vueltas y estas siete vueltas miden desde acá donde hicimos la última completa hasta acá cinco centímetros eso quiere decir que para la talla m son seis centímetros la talla l son siete centímetros y la talla x l serían ocho centímetros bien ahora para sacar la tira para llegar hasta el hombro entonces estando acá tenemos dos cadenas giramos y vamos a hacer pero vamos a llegar más o menos hasta unos talla s y talla m vamos a cubrir ocho cuadritos y la talla l va a cubrir nueve y la talla x l va a cubrir diez cuadritos bien eso los hacemos de la siguiente manera entonces estando acá como siempre completamos hacemos un punto alto tejemos dos cadenas ya tenemos un cuadrito el segundo el tercero entonces tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cuadritos de esta manera cuando haga el otro lado también voy a cubrir ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y este es el espacio que me va a quedar para el escote bien entre más amplia sean estas tiras menos escote vamos a tener entonces teniendo ya mis ocho cuadritos para continuar aquí vamos a seguir así recto entonces tenemos dos cadenas giramos y en esta parte como acá ya tenemos los dos puntos altos entonces hacemos dos cadenas adicionales en total tengo cuatro cadenas y comienzo el patrón y cuando estemos llegando al final de esta vuelta tenemos dos cadenas lanzamos y vamos a tejer el último punto alto acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura para comenzar la siguiente vuelta dos cadenas giramos y como siempre acá tenemos un punto alto completamos el segundo y seguimos repitiendo el patrón hasta el otro lado y cuando estemos llegando al otro extremo recuerdan que acá hicimos cuatro cadenitas verdad tenemos dos cadenas enlazamos entonces hacemos un punto alto acá en el agujerito y completamos el segundo punto alto acá en la segunda cadena con la que tomamos altura dos cadenas giramos y aquí nuevamente como ya tenemos los dos puntos altos hacemos dos cadenas más para completar las cuatro cadenas y seguimos repitiendo el patrón de esta manera vamos a continuar repitiendo una y otra vuelta haciendo lo mismo hasta cubrir la medida hasta la mitad del hombro bien y bien chicos una vez que hayan finalizado la tira si lo están haciendo para ustedes recuerden medirse les tiene que quedar acá en el centro del hombro y aquí en la parte de la manga tiene que quedarles este espacio para que les pueda pasar el brazo bien tienen que tener muy presente esto para ahorita cuando hagamos la manga entonces ahora vamos a hacer el otro lado exactamente igual al que acabamos de hacer y bien chicos entonces cuando hayamos finalizado esta tira se debe ver de esta manera acá en el último puntito simulamos una cadena vamos a sacar larguita esta hebra esta hebra siempre la sacamos un poquito larga para poderla perder bien por la parte interna del top entonces para que tengan una referencia yo di acá 13 vueltas y estas 13 vueltas miden 10 centímetros bien eso quiere decir que la talla m tiene que llegar hasta 11 centímetros en la talla l hasta 12 centímetros y la talla xl hasta 13 centímetros pero como siempre les digo lo ideal es medirse ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer de este lado en este lado para ello hacemos el nudo deslizado y buscamos acá y en el primer punto que tenemos disponible aquí hay dos cadenas en la segunda de esas cadenitas vamos a atravesar nuestro nudo deslizado y vamos a tejer como acá abajo tenemos dos puntos altos tenemos que llegar hasta acá hacemos cuatro cadenitas enlazamos y vamos a hacer lo mismo con la misma cantidad de agujeritos que hicimos de este lado vamos a repetir la misma cantidad de agujeritos recuerden que para talla s y talla m son ocho agujeritos y vamos a tejer la misma cantidad de vueltas que hicimos acá en la parte de acá bien y bien chicos una vez que tengamos ambos lados listos ahora vamos a hacer la parte de atrás en la parte de atrás vamos a repetir exactamente lo que hicimos en el frente con la única diferencia que si acá dimos siete ocho nueve vueltas las vueltas que hayamos dado en la parte de acá en la parte de la espalda vamos a hacer tres vueltas más todas las tallas vamos a hacer tres vueltas más porque la idea es que cuando la coloquemos así la parte de atrás quede un poquito por encima bien entonces en la parte de atrás vamos a comenzar hacemos el nudo deslizado y acá recuerden que tenemos este agujerito que es el centro identificado verdad vamos a dejar pasar 1 2 todas las talla ya vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a comenzar acá bien lo que hice fue el que tengo identificado acá fue donde comencé en el otro lado dejo pasar el que tengo identificado 1 2 y 3 agujeritos y voy a comenzar acá en este punto de acá bien voy a atravesar el nudo deslizado ajustó aquí como ya tengo los dos puntos altos me corresponde hacer cuatro cadenas el lazo y comienzo el patrón dos puntos altos y acá vamos a seguir el patrón exactamente igual pero de este lado vamos a terminar de la misma manera que comenzamos aquí o sea que vamos a dejar 1 2 y 3 agujeritos cuando llegamos acá mire tenemos el que está señalado 1 2 y 3 eso significa que voy a finalizar de este lado mire entonces de resto lo voy a tejer exactamente igual tres vueltas más de la que hice en la parte del frente una vez que termine esto voy a hacer las tiras con el mismo anchor la misma cantidad de agujeritos lo único que va a variar es que por ejemplo si acá de 13 vueltas ahora voy a dar 10 vueltas porque yo voy a subir tres vueltas más este espacio de modo que cuando tenga todo listo y lo coloque así ambos lados lleguen a la misma medida acá arriba bien entonces vamos a continuar repitiendo exactamente igual y bien chicos una vez que tengamos ambos lados listos se debe ver de esta manera aquí está la parte de atrás con respecto al delante ven que queda un poquito más arriba ahora vamos a hacer la unión acá para comenzar la manga yo aquí ya la delante para que tengan una idea entonces estando acá en la manga para hacer la unión entonces hacemos el nudo deslizado buscamos el último puntito de acá atravesamos el crochet allí pasamos el nudo deslizado ajustamos bien enlazamos y en el otro lado en el último punto hacemos el punto alto enlazamos en este agujerito hacemos dos puntos altos en el otro agujerito acá en la parte de atrás tenemos dos puntos altos enlazamos sin hacer cadenas ni nada saltamos al agujerito siguiente y en cada uno de los agujeritos vamos a repetir dos puntos altos sin hacer cadenas ni nada acá ya estamos llegando al último agujerito tejemos uno y el último punto alto acá sobre la última cadenita enlazamos y los últimos dos de este lado tenemos uno aquí en el centro y el último sobre la última cadenita de esta manera nos va a quedar la unión mire ahora esta parte la vamos a considerar el revés porque miren por el derecho va a ser casi imperceptible entonces acá por el revés va a quedar como esta especie de ondita miren simulamos una cadena ajustamos y sacamos bien larguita esta hebra ahora le vamos a dar vuelta para comenzar la manga cuando vayan a hacer la unión del otro lado tienen que girarlo recuerden que el que acabamos de hacer va a ser considerado el revés y así se va a ver por lo que vamos a llamar ahora nuestro derecho entonces para comenzar la manga por estas hebras que tenemos acá no se preocupen que a medida que vamos tejiendo las vamos a ir ocultando entonces para comenzar a hacer la manga vamos a buscar acá como la mitad de la unión aquí abajo a mí me gusta comenzar por acá abajo porque a veces en las uniones se percibe un poquito miren se percibe donde hacemos la unión entonces a mí me gusta que esto quede por la parte de abajo de la manga para que por encima no se vaya a notar nada entonces para comenzar acá el nudo deslizado y acá de los tres agujeritos que dejamos 1, 2 y 3 vamos a tomar los dos puntos del centro vamos a tomar el que está de este lado traemos el nudo deslizado hacemos cuatro cadenas la primera cadenita la ajustamos bien enlazamos y vamos a comenzar a hacer este patrón aquí vamos a hacer un aumento en este agujerito que nos queda acá de primero el aumento van a ser dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos dentro del mismo agujerito así va a quedar el aumento miren dos cadenas enlazamos en el cuadrito siguiente simplemente tejemos dos puntos altos dos cadenas en el cuadrito siguiente si vamos a hacer un aumento entonces enlazamos enlazamos aquí tengo los dos puntos altos en la parte de acá hacemos el aumento dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos más dentro del mismo agujerito luego tejo dos cadenas en el cuadrito siguiente voy a tejer únicamente dos puntos altos es como que voy a hacer un aumento en cuadrito de por medio cuando estemos acá en el costado vamos a tomar son los agujeritos que tienen una sola hebra miren si hacemos dos cadenas saltamos al siguiente agujerito este está lleno saltamos aquí nos corresponde hacer aumento dos cadenas en el cuadrito siguiente únicamente dos puntos altos y este es el patrón que vamos a seguir dos puntos altos dos cadenas un aumento dos puntos altos dos cadenas un aumento hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá y chicos una vez que estemos llegando al final hacemos el último punto aquí en este agujerito hago un solo punto porque acá con las cuatro cadenas me uno acá en la segunda cadenita con un punto deslizado y ya cierro la vuelta ahora para comenzar la siguiente vuelta enlazo acá como ya tengo un punto alto hago en el agujerito otro punto alto de esta manera completo los dos tejo dos cadenas y voy a repetir el patrón de dos puntos altos dos cadenas en cada uno de los agujeritos aquí ya no vamos a hacer aumentos de ningún tipo hago dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos exactamente igual a como hemos venido haciéndolo voy a hacer miren la manga va así voy a continuar repitiendo hasta lograr el ancho deseado bien la talla S vamos a hacer 11 vueltas así sin aumentos ni nada la talla M va a ser 13 vueltas la talla L va a ser 15 vueltas y la talla XL va a ser 16 vueltas así sin ningún tipo de aumento si para que nos quede de esta manera la manga si la quieren más bombacha si la quieren más anchita lo único que tienen que hacer es en lugar de haber derecho aumento bloque aumento hacen aumento en cada uno de los agujeritos pero con un solo aumento de por medio es más que suficiente miren entonces voy a dar las 11 vueltas que me faltan y nos vemos para hacer la terminación y bien chicos acá ya estoy llegando al final de lo que será la penúltima vuelta en punto calado ahora una vez que hayan finalizado la cantidad de vueltas suficientes la manga debería de versele es algo así miren vamos a hacer la vuelta por la que vamos a pasar esta tira de cadenas y luego hacemos la terminación de ondas para hacer las 11 vueltas para hacer las 11 vueltas para hacer las 11 vueltas para hacer esta vuelta comenzamos igual acá tejemos en lugar de cuatro van a ser tres cadenas saltamos al agujerito tejemos dos puntos altos y aquí vamos a variar un poquito el patrón en lugar de dos cadenas solo vamos a hacer una cadena saltamos al siguiente dos puntos altos y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta dos puntos altos en cada cuadrito separado solamente con una cadena y acá ahora sí vamos a hacer el acabado final con un borde de ondas para hacerlo tejemos tres cadenas y acá mismo donde hicimos las tres cadenas en la base en este agujerito vamos a tejer dos puntos altos saltamos saltamos y a este cuadrito hacemos un punto bajo luego del punto bajo dos cadenas y allí mismo dentro del cuadrito dos puntos altos luego de los dos puntos altos saltamos al cuadrito siguiente un punto bajo dos cadenas dos puntos altos todo dentro del mismo agujerito y vamos repitiendo este patrón saltando de cuadrito en cuadrito punto bajo dos cadenas dos puntos altos y de esta manera vamos a crear este acabado final bien vamos a repetir por toda esta vuelta y ajustamos de esta manera queda nuestra manga miren ahora para hacerle esta tirita para poderla runchar voy a tomar tres hebras de hilo hago el nudo deslizado aquí me voy a apoyar con un crochet un poquito más grande este es de 3 milímetros y simplemente voy a hacer cadenitas suficientes hasta completar unos 40 centímetros aproximadamente y una vez que tengan la tira de cadenas listas posicionamos la manga de modo de sacar la mitad aquí es donde están las uniones aquí está la mitad de la parte superior y la vamos a trenzar así vamos a pasar por el cuadrito del centro y me interesa que esta tira de cadenas quede hacia afuera entonces entramos cuando vamos de adentro hacia afuera solo pasamos un agujerito y cuando vamos de afuera hacia adentro dejamos uno dos y en el tercer agujerito trenzamos la hebra pasamos las cadenas estamos de adentro hacia afuera lo pasamos por uno y de afuera hacia adentro contamos uno dos y en el tercero pasamos las cadenas y de esta manera lo vamos trenzando por toda la manga y una vez que la hayan pasado por toda la manga cuando se la coloquen simplemente cierran un poquito hasta donde les dé el brazo y ya y tienen que repetir lo mismo del otro lado ahora vamos a darle el acabado al top en la parte de abajo vamos a hacerle la misma terminación que hicimos acá en la manga este mismo acabado lo vamos a hacer tanto acá en la parte de abajo del top como en la parte superior del cuello también lo vamos a hacer por todo el borde buscamos el punto donde comenzamos recuerdan que habíamos dejado aquí los puntos altos abiertos entonces acá vamos a tomar este último punto que tenemos acá y el de la parte de acá atravesamos el nudo deslizado ajustamos vamos a hacer tres cadenas y allí mismo vamos a aprovechar de una vez para ocultar estas dos hebras que tenemos acá y aquí mismo vamos a hacer dos puntos altos vamos a repetir la misma terminación luego de los dos puntos altos vamos a contar uno dos y en el tercer punto hacemos un punto bajo dos cadenas y dos puntos altos todo dentro del mismo agujerito contamos uno este es el que acabé de tejer este no lo voy a contar obviamente cuento uno dos en el tercero sigo repitiendo y voy a hacer este acabado de onda por toda la parte de abajo de mi blusa y bien chicos una vez que hayamos finalizado tanto el borde superior como el inferior lo único que nos queda por hacer es trenzar esta tira de cadenas en la parte de acá para poderlo ajustar en la cintura entonces acá yo simplemente hice una tira de cadenas con tres hebras igual que la que hicimos en la manga la vamos a poner así hacia el frente tratamos de determinar el centro y acá vamos a trenzar nuestra tira de cadenas voy a buscar el que considero que es el centro paso las cadenas igual que en la manga me interesa que esta hebra quede hacia afuera y lo vamos a pasar por cuatro puntos tanto por abajo como por arriba contamos cuatro puntos subimos luego contamos uno dos tres y en el cuarto lo paso entre los dos puntos altos allí en ese agujerito y bien chicos una vez que lo hayamos pasado por toda la parte de abajo la ventaja de esto es que nos va a quedar ajustable y de esta manera es como queda este crop como pueden ver es bastante fácil y rápido para realizar muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.